Que se cuenta mi banda favorita, resumen rápido, estoy hundido por ayer, mi Málaga empató contra el Huesca, y es que joder, me recuerda al Madrid, todo el mundo juega bien contra él, contra el resto de rivales ya no, ayer el portero del Huesca parecía una fusión de Casilla y Buffon. En fin no voy a contar mis penas, que ya ayer tuve suficiente, hoy toca hablar de todo lo que acontece el chiringo. Que eso es fútbol Soria, eso será Moatay o Karate Kid, pero de fútbol ahí veo lo que tú del Sevilla, es decir nada. Estamos diciendo que Vinicius está desquiciado, que no sé. Pero no ayer. A ver, ¿cómo puede? ¿Cómo no vamos a entender que un chaval tenga que aguantar esas cosas minutos diez? El árbitro pasa de todo. Y diga que se le va a dar a ver que no era el árbitro. ¿Cómo que un chaval? Eh, ¿cuál es un chaval? Un chaval no, un futbolista. Un chaval no, un futbolista del Madrid. Es que en cuanto decimos el chaval ya estamos poniendo... Mira, solamente que es a todo porque luego tienes que rectificar. Claro, por favor, yo le digo. Ofusoria que bocachán claseres, mira que es fácil tener dos dedos de frente y reconocer cuando una cosa es una cosa, pero decir que sí el chaval, que sí furbo, a usted después le tocará pedir disculpas. Es que esto no es debatible. Es que esto es una agresión que lógicamente tiene que estar sancionada, pero al segundo. Y lo que no puede ser es lo que dice Soria. Fútbol, esto no es fútbol, esto es una agresión. Vamos a ver. Es una agresión que se tiene que sancionar. Fernando. Sancionar al minuto uno, al seguir. Eso no es fútbol. No, agresión. En el fútbol no puedes pegarle con la derecha o con la izquierda al jugador. Si fuese agresión sería tarjeta roja. Yo creo que estaremos todos de acuerdo si se la pasa. Pero es que no es nada. Pero vamos a ver, Pamplinas, como a usted no le entra en la cabeza que eso es agresión, bufes que paso ya de esto, vamos al siguiente debate. Yo te digo que es más determinante ahora mismo Vinicius. Más que Haaland. Yo te digo, Vinicius te revienta una eliminatoria. No le puedes parar. En el Etihad Vinicius te hace tres carreras seguidas y te refiere a la eliminatoria. Haaland es muy bueno y te va a hacer goles. Pero Vinicius para mí a día de hoy es más determinante que Haaland. Creo que Edu no está equivocado. A ver me refiero, Haaland es una máquina de hacer goles, pero si no le llegan balones no hace nada. Vinicius sin embargo sí tiene la capacidad de crear y marcar, algo que el vikingo no tiene. He dicho que el City es el mejor del mundo. ¿Lo es? No, para mí es el Madrid. Está claro que el Barça no lo es. Lo es el rey de Europa. A día de hoy creo que es el Real Madrid. El Madrid hace que se juegue la final de la Champions. A lo mejor están jugando más contundentes el City. El Madrid tiene el título de campeón del mundo, pero el que mejor juega es el City, el mejor equipo. El que sale una eliminatoria favorito para mí es el City. ¿Para mí a lo menos? Sí, el City. Por ahora el Madrid, veremos si lo es el City. Ja 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 madre mía, el Panapep juega al despiste, pero es curioso que no le guste jugar al despeinado. ¿Por qué dice Xavi que el City es el mejor equipo del mundo? Porque está diciendo que el Madrid no lo es. Empezamos. Estoy un poco cansado del debate de siempre. Yo defenderé siempre a capa y espada lo siguiente. El que gana el mundialito es el mejor equipo del mundo. Quien gana la Champions es el mejor equipo de Europa. Y quien tiene más títulos en algo es quien se puede nombrar como rey de algo. A ver, ya sabemos que el jardinero no es el mejor para sacar pechito actualmente. Ahora bien, un respeto a este señor le tengo por lo que ha logrado como jugador, pero como opinólogo es un manteca.